Hola, hola amigos que nos siguen a través de Xochimilco a despertar, cómo les va, cómo están, cómo han estado, qué tal su inicio de semana. Pues miren, nosotros nos encontramos de nuevo en el tren ligero y estamos otra vez haciendo este live porque nos han llegado con varios mensajes de usuarios que nos dicen que ahora el problema con el tren ligero en el tramo nuevo es que está desnivelado y que para salir de las estaciones o entrar son aproximadamente 10 centímetros los que queda desnivelado el tren. Entonces vamos a verificar si esto es real, a lo mejor no es real, a lo mejor sí. Aquí lo que estamos viendo es que no, o sea, está normal. En esa estación, pues aparentemente no está desnivelado, vamos a ir verificando en las otras estaciones si es verdad que está desnivelado. Estamos justamente pasando la noria o en la noria y vamos avanzando a ver qué tal empieza a ver. Bueno, se supone que este tramo no fue reparado, o sea, debería de estar normal, como siempre. A partir de Estadio Azteca es donde se supone que si pasa debería de empezar a verse. Entonces pues no sé si ustedes ya han viajado en el tren ligero, cómo lo han visto, si les ha ido bien, si les ha ido mal, si han cumplido el tiempo que generalmente se hacían, si han hecho más, si han hecho menos, etc. Sí, ¿qué tal? Acompañando y tomando el uso de la palabra, nos han llegado mensajes, también se han leído muchos más, sobre que no ha habido mejora, que de hecho se ha tardado más del tiempo que regularmente se hacía del trayecto Xochimilco-Tasqueña y viceversa. Entonces, para nosotros es importante hacer estos en vivos, para todos ustedes, qué bueno que se están conectando. Aquí nos escribe Dani Vargas, es un asco, viene más lleno de lo costumbre. Sí, pues sí, evidentemente está empezando a haber una mayor demanda y pues el servicio no ha mejorado y eso se convierte en un problema mayor del que de por sí teníamos. Muchos usuarios nos dicen que están haciendo hasta hora y cuarto de Xochimilco-Tasqueña, hora y media, cuando antes el trayecto era alrededor de 40 minutos. De hecho, nosotros hicimos un live justo cuando lo, bueno, al otro día de que en realidad lo inauguraron, porque no lo inauguraron el día que dijeron, y hicimos 30 minutos de Xomali, me parece, a Tasqueña, ¿no? O sea, más todo el trayecto que ya llevábamos pues de Xochimilco a Xomali, ¿no? Entonces, efectivamente no mejoró, de hecho en Registro Federal se quedó detenido bastante tiempo en aquella ocasión. Bueno, ahorita vamos a ver cómo está funcionando, ya a unos días de que se entregó, y bueno, vamos a verificar si lo que los usuarios denuncian de esta desnivelación que hay en algunas estaciones, en donde se supone que dicen hay 10 centímetros de separación entre la estación, el piso de la estación y la entrada del tren, en lo cual es peligroso porque a pesar de que parecieran 10 centímetros cosa de nada, para gente, por ejemplo, discapacitada, para sillas de ruedas, adultos mayores, que es además muchos de los usuarios del tren ligero son adultos mayores, pues en realidad sí se convierte en un peligro pues considerable esta situación. Pero también señalar, ahorita lo vamos a hacer, pero a ver, aquí, pues si es algo, si es bastantito, y bueno, ahí está. Se supone que de este lado debería de ser así porque en esta zona es justo donde ingresan las sillas de rueda, en el primer vagón, en la primera puerta, es donde está más alto el nivel, por así señalarlo, para que no ocurra esto. Pero fíjate, no solamente en personas discapacitadas o personas adultos mayores de la tercera edad, no, sino más bien, imagínate tú, la persona ciega con bastón, bastón guía y tiene un problema aquí de 10 centímetros, 15 centímetros, no lo sabemos, es más o menos el dato que han venido manejando los usuarios, pero eso es peligroso, pero también es muy peligroso en las horas pico, porque normalmente la gente se empuja al bajar o subir, entonces puede ser que a alguien lo empujen y sopas, suelo, suelo gente. Y bueno, los estamos leyendo, los seguimos retransmitiendo sus mensajes que ustedes nos están escribiendo en este momento, pero ustedes qué piensan, coméntenlos, porque al hacer estos lives es importante que ustedes también interactúen. Y bueno, de este lado vamos a pasarnos, y ahorita lo vamos midiendo, porque ahorita abre de este lado, vamos a ver. ¡Oh, no manches! Es un montón, miren. Es un buen tramo, y además estas se supone que son unas estaciones que ni siquiera repararon, o sea, quién sabe cómo pasó esto de la desnivelación en estas estaciones que ni siquiera recibieron, no han recibido esta reparación, y es bastante, o sea, la separación o lo desnivelado que está el tren de la estación es bastante, no se podría alegar que es como que hay mucha gente en el tren y se mueve, que es algunas veces pasa porque va muy lleno y se va moviendo en su carril o en su guía, pero en realidad ahorita va bastante vacío, o sea, va normal, lleno, pero no a un grado que pudiera reflejar estar pesado para que se fuera de un lado o del otro, ustedes ahí lo están viendo, y pues no, sí es bastante la desnivelación que hay en algunas estaciones, en otras es menos, pero llama mucho la atención porque son estaciones que no entraron en reparación, estas particularmente, y pues vamos a ver ahorita cómo seguimos avanzando, entonces ustedes están viendo ahí, vamos a llegar justamente a Shomali, y vamos a ver pues también cómo está la situación ahí, y bueno, pues muchos usuarios nos dicen eso, mucho tiempo, va muy lleno, no está cubriéndonos las necesidades, los requerimientos, y la pregunta aquí es a dónde se va todo el dinero que entra o que ingresa por transporte público, no solamente del tren ligero sino del metro de la Ciudad de México que hace unos meses, ya unos años, le aumentaron la tarifa, y bueno pues la cosa aquí no es tanto, no es tanto, pero porque aquí hay una rampa, si uno se va más en medio del vagón probablemente sea considerable también la desnivelación, y bueno les estaba comentando que hace unos años que aumentaron la tarifa del metro, y pues el metro sigue en pésimas condiciones, se han hecho algunas reparaciones, porque tampoco negamos que algunas estaciones, sobre todo de la línea 3, de la línea 1, que corre de Pantitlán a Chapultepec, bueno esta línea se ha reparado un poco, pero en realidad el transporte sigue siendo bastante eficiente. Pero sobre este punto que acabas de mencionar, es importante señalar también la inversión millonaria que implicó el primer tramo de supuesta reparación y mejoras de Tasqueña al Estadio Azteca, se hablan más de 500 millones y que el próximo mes se va a cerrar el tramo Xochimilco-Huipulco y que serán otro tanto más, 500 y tantos millones más de pesos para una inversión más de mil millones en la reparación. Y bueno, lo que se señala es si se está invirtiendo tanto dinero, porque se está entregando este tipo de trabajo, estas pésimas entregas de instalaciones, porque además hay que señalarlo con todas sus letras, las instalaciones son de la ciudadanía, no es de un particular, de un privado, porque se utiliza el dinero del erario para hacer la reparación, mejora, adquisición, etc. Ampliación incluso, y pues este es el resultado, que incluso se señaló a través de esta página las mentiras que se estaban vertiendo en los tweets sobre que se habían entregado las instalaciones y la verdad no se había entregado nada. Y ante las peticiones y comentarios hicimos estos videos en vivo para señalar, ¿saben qué? Eso es falso. Estamos llegando a Huipulco, y vamos a ver. Bueno, aquí no, aquí está, más o menos, pero ¿por qué? Porque es la parte alta. Si nosotros nos vamos a... Ajá. Y de hecho lo vamos a hacer. Ya nos pasamos a otro vagón, porque ya se viene lo bueno. Les insisto, la primera parte está un poco más alto, porque se supone es para el ingreso de personas con discapacidad, con silla de ruedas. Y se están juntando aquí la gente, se sigue conectando, ayudanos a compartir y difundir. También escríbanos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? También no nos cerramos a la posibilidad del debate. De ideas. Y pues estamos comentando, nos comenta C.C.Pap. Ni se quejen, votaron por Morena y toda su perrada, trabajan allí en el tren y su mano derecha, compadre de él. Bueno, pues esa es tu opinión. Más bien refleja un poco entendimiento del problema en sí, porque yo te he de comentar, nosotros no votamos. Así de sencillo. Una. Dos. El gobierno que esté al frente, sea del partido que sea, se le tiene que exigir. Así sea el PAN, el PRI, el PRD, Morena, el que tú quieras, tiene que hacer bien su trabajo. Y la exigencia de nosotros, la ciudadanía, para que estos se pongan a trabajar, entonces tu argumento al decir ni se quejen, mira, la verdad es que no ayuda. Al contrario, entre más se queje y más se organice la gente, más productivo es el asunto para que estos de verdad hagan su trabajo. Bueno, estamos aquí en el Estado de Azteca. Vamos a medir, vamos a ver. Toma la PAPAM. Ahí está, se ve, se ve, se ve. Ahí estoy a ras. Es como lo de la suela de mi tenis en esta estación. No es mucho. Ustedes ahí lo podrán ver. Miran aquí, aquí, aquí. Vamos a seguir viendo las siguientes estaciones. Y bueno, para que vean, además que las estaciones, como se entregaron, también están en muy malas condiciones. No tienen los vidrios, no tienen absolutamente nada. Y bueno, pues ya les decía, estamos que en muchas estaciones los descompros quedaron justo en medio de las vías, que esperemos que esto se vaya limpiando poco a poco. Y bueno, pues ya veremos cómo se va, cómo se va acomodando. Nos dicen ahí Montiel, ¿hasta cuándo dará servicio completo? Es verdad que dejará de funcionar en abril. Pues según noticias que salieron hace unos días, unas semanas, efectivamente en abril deja de funcionar nuevamente la parte que va hasta Xochimilco, de Huipulco hacia Xochimilco. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Cómo se habilita nuevamente el servicio de RTP. Que bueno, muchos usuarios nos han dicho que era mejor el RTP, que estaba funcionando mejor y que estaba más eficiente. Y nosotros nos hemos señalado en varias ocasiones que el servicio de RTP es de los mejores servicios de transporte. Ese, el tren, el trolebus, etcétera, son de los mejores servicios que hay en la Ciudad de México de transporte. Y si todo fuera tan eficiente como el RTP, etcétera, otro gallo nos cantaría. Nada más que recuerden que durante la época de Salinas, pues una de las empresas que fue brutalmente atacado fue Ruta 100, que era justamente el que se encargaba de dar servicio en estas líneas de RTP. Y de tren de trolebus, ¿no? Entonces, esto es parte de la privatización. Y bueno, ustedes están viendo el avance súper lento. Se supone que aquí es ya el tramo reparado. No debería de haber esta situación de estar deteniendo. Allí están viendo ustedes como el enrejado que rodea el tren ligero está totalmente caído, en malas condiciones, ¿no? Lo cual es peligroso además porque hay gente que se mete, se podría meter en una situación de riesgo, gente que evidentemente no esté bien o padezca de sus facultades, animales, etcétera. Y bueno, pues esto es parte de las líneas de seguridad que se deberían tomar, ¿no? Entonces, bueno, vamos en el avance muy lento. Y bueno, nos decía, nos dice Josué Galdámez, no lo dejaron bien. El viernes venía más cargado de lo normal y muy lento. Pues es, creo que todos los días está pasando esto. Ahorita ha avanzado bastante lento y empezó a tomar como más velocidad. Pero no debería de suceder, efectivamente, porque se supone que es el tramo reparado. Entonces, pues, aquí, pues, insistimos, deja mucho que desear cómo lo han entregado y qué circunstancias y demás. Bueno, de hecho, le vamos a pedir a los seguidores y los que están viendo este en vivo que nos ayudan más o menos a medir el tiempo en este momento. Eh, ve ahí, esto sí es, está, está más, ¿más? No, yo acabo el viejo, por ejemplo. Aquí. Ahí está. Acérdate un poquito. Y está, un todo separado. Incluso, fíjate, lo peligroso que es, ahorita lo vamos a hacer en la siguiente estación, de meter el pie, te digo, cuando existe, existe hora pico, que se empuja la gente y no puede entrar, lo peligroso que es el no hacer las cosas bien. Ajá. Entonces, los 500 millones y tantos invertidos por Claudia Sheinbaum, no se ven, no se ven. Y vamos a escuchar y leer gente que va a decir, déjala gobernar, déjala gobernar. Tus comentarios no ayudan. Espérense, señores, pues, si yo no estoy gobernando, espérense, señores, porque yo no soy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Espérense, porque yo no pedí voto. Espérense, porque además soy ciudadano de a pie, como tú, que no estoy en el ejercicio y cargo público, y todavía con ese argumento de déjenlos gobernar. O sea, es que siempre lo hemos señalado. Esta página lleva ya bastantes años en función, y todas las publicaciones van en el estricto sentido de señalar todas las anomalías y porquerías de los gobiernos, del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Morena, lo que quieran. A ver, ahorita lo vamos a ver. Bueno, este no está como el otro, no está tanto aquí, pero el nivel sigue siendo alto. En la otra estación sí estaba muy separado. Fue el Vergel, fue el Vergel, era el Vergel donde estaba muy, muy separado. Sí, básicamente detectaba el pie, y nos dice Jenny, se ve súper peligroso para los niños. Efectivamente, o sea, hay un niño, se le va el pie completo, y si a la mamá o al papá no alcanza a reaccionar a tiempo, pues ya estuvo que el tren avanzó, y al niño le puede lastimar severamente el pie, ¿no? O sea, y si se te queda atorado, peor, porque sí hay posibilidad de que se te quede atorado. Más, como decimos, en horas pico, donde la gente se empuja, las horas escolares en donde los chicos de primaria, secundaria, prepa, entran empujándose, puede ser muy peligroso este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, la situación es que esta entrega de instalaciones deja mucho que desear, insistimos, y no es quejarnos por quejarnos, pero si vas a hacer una obra, miren, ellos están viendo como los parabuses del metro, del tren, están totalmente vacíos. ¿Veamos? Nada. Mira, acá, acá sí, aquí sí entra mi pie, mira. Sí, o sea, la separación es considerable, considerable para un niño, una persona que usa tacones, etcétera, o sea, se te va el pie ahí, y bueno, vamos a ver el nivel de lesión que vamos a tener. Entonces, no es aceptable, amigos y amigas, porque se supone que es una obra a la que se le invirtieron millones, se supone que es una obra que duró más de seis meses de estar habilitada, se supone que se hizo para mejorar el sistema, y pues la cosa es que no se está viendo, no se está viendo esta mejora, ¿no? Y la cosa es que, pues la gente que es usuaria, que tiene que usar además diario el tren ligero, pues se tiene que aguantar estas condiciones, y no nos parece justo, porque al final de cuentas no es nada que nos están regalando. ¿Quién paga estos arreglos? Pues los impuestos de los millones de trabajadores de la Ciudad de México, que diario se paran para ir a laburar y pagan impuestos, etcétera. Es nuestro dinero, no es benevolencia, caridad, el gobierno, no, 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 no. Es nuestro dinero. Y para que después, fíjate, si la escala y la queja crece, esto parece estar muy alto, ¿eh? Sí. Pronostico que está exageradamente alto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira nomás las porquerías! Ni siquiera dejaron entrar la gente normalmente, ¿eh? O sea, cerraron, abrieron y cerraron así, en plan, no vea nadie esta porquería. Está altísimo. De hecho, ahí yo creo que son más de 15 centímetros los que están de separación. La estación. Esa estación era... Si no estoy mal... Era Xotepingo o Nezahualpilli. Esperen, ahora vamos a ver. ¿Cuál era esa estación? Pero es que mira, ¿sabes el coraje que da? Que después el gobierno, ante las quejas de los usuarios, van a decir, ah, perdón, te voy a clausurar otros dos, tres meses para reparar lo que hice mal, en lo que no hice bien. Sí, esa es la bronca, ¿no? Nos dice Anaí. Puede que el servicio esté lento o cargado, la cantidad de gente que lo toma es mucho, pero se supone que hace 45 minutos de Xochimilco a Tasqueña. Pero, ¿es eso o es el camión morado con sus asaltos constantes en el tramo de Huipulco a Xochimilco? Y si está gobernando terrible, como dices, que esté quien esté debe hacer su trabajo bien. Pues esa es la bronca Anaí, que no nos dejan alternativa y cuando tú quieres tomar otra alternativa, pues te metes a esta otra terrible opción, que es que te asalten, ¿no? En el tren. Digo, en el camión. O sea, no quieres estar ligero, pues toma camión, tomas camión, te asaltan, ¿no? O sea... Pero ahorita en este tramo vamos lento, vamos lento. Vamos lento. Si es importante, era Nezahualpilla y la estación. Que ustedes lo constaten, nosotros estamos haciendo un video completamente en vivo, no hay manipulación de nada, estamos señalando las cosas. Este también parece estar muy, muy arriba. Y vamos a ver. Pues no. No, este no. A ver. Este está bien. No estamos haciendo mucho, y quedó bien. Creo que es la única que ha quedado bien. No, si o blanco, no dice otro minuto, no es de estación a estación, exactamente. Luego por acá nos dice Javier Lara, saludos. ¿Dónde hay que ir a manifestarnos por el robo? Ya que dijo la jefa de gobierno se convertiría en 200 millones, no 500, ya se los robaron. Eso, Javier, pues habrá que ver cómo le hacemos para quejarnos. Es que no eran 200, de verdad. Están las notas que hablan de los 500 millones, las declaraciones de Claudia Sheinbaum, y que en el próximo semestre, más o menos, seis meses, otros 500 más. Y les digo, y va a salir más caro por toda la ola de corrupción. Yo no sé qué personal contrataron para empezar a hacer las obras, y ustedes lo están viendo, el nivel de porquería que entregaron. A ver, vamos a ver, estamos ahorita en la Virgen. Estamos en la Virgen, vamos a ver cuál es el desnivel que hay en esto, o a lo mejor ya se arregla de aquí en adelante, aunque aparezca. Mira nomás. Mira, ahí entra mi pie. Mira, 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 mira. Sí, está peligroso, la verdad, está muy peligroso porque es una separación considerada. Es porque es más de la mitad del pie, es más de la mitad del pie chilomenal. Es muchísimo espacio y sentimos para niños, adultos mayores, tinta en silla de ruedas, personas incapacitadas que están usando bastón, etcétera. Es súper peligroso esta separación, ¿no? Y la bronca, eh... Espérame, permíteme, mira, es que la cosa es, ahorita estamos parados, completamente parados. pero además yo invitaría a toda la ciudadanía que está viendo este en vivo, ahorita tenemos más de 60 personas viendo el en vivo, que justo se señale esto. O sea, no lo estamos sacando de la manga, no es nada más decir por decir, tirar por tirar, porque no tengamos otra cosa que hacer, sino porque tenemos que trabajar, aprovechamos el viaje para hacer la denuncia pública. Pero además, ustedes lo han visto, hay estaciones que no presentan este problema, otras que sí. Y en otras tantas la separación del hueco donde entra completamente tu pie y también le digo a la gente, ¿saben qué? No lo hagan. No lo hagan, porque sí es peligroso y cierra muy rápido, nosotros porque estamos yendo estación a estación haciéndolo rápido y bueno, no, no, sí es peligroso, no lo repliquen en casa. Nos dicen, pongan la cámara al nivel del vagón para ver la separación, ahorita lo hacemos, a ver si en esta estación hay separación. A ver, a ver, te lo coloqué. Bueno, esta no es mucha. Esta no es mucha, pero la separación, este, ahí un pie de un niño. Sí, ahí se cabe un pie de un niño sin broncas. Este, vamos a ver ahorita si en otra estación se nota del desnivel y vamos a seguir leyendo comentarios mientras nos dice Rodilugo, no sé si pasó en este recorrido que estás haciendo, pero ya van dos veces que lo tomo en dirección a Tasqueña y al salir de la estación a Estadio Azteca, el tren avanza muy despacio hacia la siguiente estación, cosa que antes no hacía. sí, sí pasó, va bastante lento, luego Mike nos dice, ah bueno, lo de que pongamos el teléfono a nivel de enviso, no, Mike nos dice que aparte del lado de la estación tasqueña está roto y mal puesto, ¿no? Otra lo vemos, esta ya es la última estación, la estación Las Torres, vamos a hacer la petición, vean, de hecho, seguimos lentos, seguimos muy lentos, la cosa es que ustedes y además en el en vivo va a quedar, va a quedar como el registro de tiempo desde lo que se hizo de el Estadio Azteca a lo que estamos haciendo a Tasqueña, entonces sí señalamos clara y enérgicamente que hicieron una obra de porquería que nos costó, no nos costó dos pesos, nos costó bastantes millones a todos nosotros y además de estar pasando por el rollo de pésimo transporte porque además lo pagamos, no nos lo regalan, además nos cobran el uso diario, o sea, están cobrando todo en absoluto, la obra, el uso diario, etcétera, y pues lo que no es justo es que quede de esta manera el tren ligero, ¿no? A ver, ahorita lo vamos a hacer porque va a descender la gente, ok, aquí, un lobo, está bastante separado, no está tan desnivelado en esta última estación que es las torres, ahí está mi pie, no está tan desnivelado, pero la separación, la separación es considerable, o sea, un pie de un niño, una zapatilla, etcétera, si se va, sin problema, está peligroso, está bastante, bastante peligroso, la verdad, o sea, si ustedes tienen la mala fortuna de calzar chiquito, ya se fueron por el hoyo, amigos, amigas, entonces, pues esa es la cosa, nos dice Víctor Mendoza, en algunos tramos va lento ya que están los cambios de vías y si el tren pasa rápido el cambio de vías se puede descarrilar, bueno, sí, eso en algunos tramos y es nada más el cambio de vía, pero la cosa es que se van así todo el tiempo, entonces. Es más, cuenten el tiempo en este instante, estamos en las torres a una estación, cuenten ustedes, cuéntenle, referí uno. En la vez pasada que vinimos a hacer el live el día que lo abrieron por fin, insistimos que no fue el día que anunció Claudia Sheinbaum un día después, bueno, ese día también se tardó un montón de las torres a Tasqueña, es la última estación y es una estación que está tardando un montón, nos pregunta Cora Pedrosa, ¿el servicio es lento todavía? Pues sí, ¿no? Pues usted juzgue, usted juzgue. Ustedes pueden juzgar desde dónde hicimos este live, desde dónde lo iniciamos y cuánto tiempo vamos a hacer hasta Tasqueña y calcúlenle más o menos lo que hicimos de Xochimilco al tramo en donde empezamos el live, estamos calculando que son recorridos de una hora más pero no llegamos a hacer bajo ninguna circunstancia los 30, 40 minutos que se llegaba a hacer inclusive en horas no pico, en horas muy relax, se llegaba a hacer media hora y ahorita eso no está pasando de ninguna manera, ¿no? Pero además señalar que nosotros no nos oponemos a las mejoras ni las inversiones para que el servicio mejore, no, lo que molesta es que lo anuncien con bombo y platillo, se gasten el dinero, se gasten el dinero y nos entreguen este nivel de porquería, yo sí lo digo así, ustedes lo han visto, vuelvan a ver el video, vuelvan a ver que todas las estaciones están mal hechas, todas, absolutamente, y que no es dinero de Sheinbaum así de sencillo, porque durante la administración de Miguel Ángel Mancera cuando se dio el aumento del metro de 3 a 5 pesos, se anunció mejoras en el metro, de hecho, la línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad, es de las más tiradas a la basura y de las que más gente utiliza, sobre todo, varios estudiantes que se han manifestado algún tipo de abuso, ya sea sexual, un abuso delictivo, ajá, hay que señalar que también existen los robos por parte de grupos cuando abren la puerta, te empujan y te quitan el teléfono, se han hecho varios reportajes al respecto señalando complicidad de algunas autoridades del metro y esto es lo que estamos teniendo en este instante. Seguimos leyendo los comentarios de la gente, ustedes compartan el video, tenemos la misma audiencia, no ha bajado, hay momentos que llega a subir un poco más, la gente ya se empieza a desesperar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Nos hicimos de las torres a Tasqueña, ayúdenos con eso y mientras nos dice Cora Pedrosa otra vez, es cierto que en abril cerrará el tramo Huipilco a Xochimilco pues es lo que se presume que cerrará el tramo Huipilco a Xochimilco para hacer nuevamente reparaciones, pero miren, si lo van a dejar así mejor que no lo hagan porque francamente parece que fue a ojo de buen cubero de los ingenieros, de los arquitectos o quien haya participado en estas reparaciones o los albañiles o quien sabe quién que dijo pues en esta estación ahí queda, en la otra pues más o menos y por eso estamos viendo esta desigualdad en todas las estaciones, en unas más alto, en últas más bajo, en unas más separado, en otras quedó normal, va de nuevo, va de nuevo, miren, ahí cabe, ahí cabe, cabe el pie completo y amigos, o sea, es broma, no es broma, pero si les decimos tengan cuidado con el uso del tren ligero, sinceramente es que si ustedes van rápido, van corriendo, traen niños, traen personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera, en serio, si tengan cuidado porque si hay estaciones, hay una, hace como dos estaciones que particularmente está súper peligrosa, está muy separado y el desnivel es considerable, entonces si tengan cuidado al uso del tren ligero si llevan prisa o si ven que la gente se está empujando, pues fíjense donde pisan porque donde se vaya el pie y cierre el tren y avance valiéndole un comino, pues si le andan lastimando el pie a alguien y no con cualquier cosa, entonces si está peligroso, ahí está, ya anunciaron el cierre por fin de las puertas, vamos a ver si alguien por ahí lo contó, nos dice cuánto tiempo estuvimos en las torres, en lo que ha sido unos minutos, pero todavía, todavía no llegamos a Tasqueña, pero además, insisto, la molestia, más de 500 millones en la obra y entregan y entregan este nivel de suciedad, este nivel de porquería, porque además yo creo que el gobierno ni siquiera va a demandar a la gente que contrataron por hacer este tipo de porquerías e insisto, si la demanda, es más, ustedes apóyenos, ustedes pueden apoyar compartiendo este video en vivo y señalemos juntos, miren lo que nos entregaron. Sí, exacto, que no es una cosa nada más de, bueno, estos se suben a tirar y todo, ya muchos usuarios se quejan, nos han estado diciendo, de hecho, por eso hicimos este live, porque nos habían estado escribiendo para decirnos, oigan, ¿saben qué es? Que hay estaciones en donde hay una desnivelación, otras donde está un huecote, etcétera, y dijimos, ay, ¿a poco? Porque no habíamos hecho, no nos habíamos fijado en estos detalles en el primer live que hicimos y pues resulta que sí es cierto, ¿no? Que efectivamente el tren ligero está bastante, bastante desnivelado, separado, etcétera, en algunas estaciones. Entonces, bueno, vamos arribando a Tasqueña, nos dijeron por ahí que los adoquines están rotos, vamos a intentar ver qué adoquines, no sabemos en qué parte, pero ahorita no lo cortaremos hasta llegar a los torniquetes para ver, pues, qué adoquines, de qué adoquines nos hablan, este, y cómo se está viendo. luego nos dicen, Rex Salazar nos dice al único que le van a fracturar el pie es el que lo está metiendo ahí, sí, por eso les decíamos no lo hagan en casa, no se les ocurra venir a hacer lo que estamos haciendo porque sí, efectivamente está peligroso, nos dicen no hagan eso, sí, efectivamente no lo hay que hacerlo, esto fue un primera y única vez para que ustedes pudieran ver que no les mentimos, que es un video totalmente en vivo, que efectivamente no está muy bien que digamos esta desnivelación y bueno, pues ya veremos. Nos pregunta Aldo que si vamos a seguir en live de Tasqueña Xochimilco, no, por ahora te cortaremos en Tasqueña, pero vamos a intentar después hacer un live de regreso para que ustedes vean pues que del otro lado es exactamente lo mismo o puede ser que no, no lo sabemos. no sé cómo va ahí el conteo referí cuánto se ha hecho de esta última estación en las torres a Tasqueña, no lo sé, pero si ya es bastante, todavía no llegamos, pero insistimos, insistimos, es importante alzar la voz, denunciar lo que están haciendo, nos afecta, pero otro dato, se habla y se especula mucho sobre la homologar, homologar los costos de todo el transporte en la Ciudad de México, homologarlo a una tarifa de entre 5 y 6 pesos, ustedes recordarán que el Metrobús cobra 6 pesos, el Metro 5 pesos, Tren Ligero RTP 2 pesos, 3 pesos y 4 pesos, y pues no lo sabemos, seguramente habrá inconformidad de mucha gente si están entregando este tipo de obras, este tipo de servicios tan lentos, Claudia, Claudia dijo, ella lo anunció y deben de estar ahí declaraciones en prensa, que el recorrido de Tasqueña al Estadio Azteca sería mucho menor que el que se venía haciendo y aquí lo estamos desmintiendo completamente. Es falso lo que ha dicho y eso y otras muchas cosas que ha dicho y bueno, pues amigos, ustedes lo han visto, está en vivo totalmente este video, compartan, entre todos exijamos que haya esta mejora a este servicio de Tren Ligero que usamos tantos millones de personas y bueno, pues nada, estamos llegando a los torniquetes, no logramos ver los adoquines que nos dicen están rotos, pero bueno, si nos dicen específicamente en dónde, ya lo podremos ver, vamos saliendo y bueno, pues ahí les dejamos este live, amigos, amigas, les invitamos a compartir, a seguir dejando sus comentarios y nos despedimos por ahora. Bye. ¡Gracias!